La Asociación Nacional de Intérpretes de México dio a conocer a través de las redes sociales el deceso del actor Mauricio Caro. Foto tomada de Instagram, mediante las redes sociales de la Asociación Nacional de Intérpretes de México dieron a conocer a la muerte del actor Mauricio Caro, el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia, a nombre de la ANDI México, comunican el sensible fallecimiento del intérprete Mauricio Caro. A sus familiares y amigos les mandamos un abrazo solidario con nuestras más sentidas condolencias, informó la asociación a través de sus redes sociales, de acuerdo a Publímetro. Paulina Rubio se estrenará como reportera en el Mundial Rusia. El artista de 42 años trabajaba principalmente en teatro, sin embargo tomó más fama tras participar en la serie «Señora Acero» de Telemundo. Su muerte se debió a un linfoma no Hodgkin en fase 4 que afectó sus órganos internos. El diagnóstico apenas se le hizo el mes pasado, lo mantuvo en privado en la esperanza de recuperarse, lamentablemente no fue así, ¿qué es el linfoma no Hodgkin? Bajo el lema «El linfoma es un cáncer que no puede ser ignorado», se conmemora hoy el Día Mundial del Linfoma, el cual fue instaurado por la Coalición Internacional del Linfoma con el fin de hacer conciencia sobre la enfermedad y aportar información a toda la población. El linfoma es un tipo de cáncer del sistema linfático, red de nódulos linfáticos, órganos como el bazo, timo y amígdalas, así como los vasos que conforman el sistema inmunológico, el cual presenta las siguientes señales para identificarlo. Síntomas del linfoma Ganglios linfáticos inflamados que no causan dolor en el cuello, axilas o la ingle, pérdida de peso repentina e inexplicable fiebre Sudoración nocturna excesiva Tos dificultad para respirar Dolor torácico Debilidad y cansancio que no se quita Dolor, inflamación o hinchazón abdominal Sin embargo, el diagnóstico de la enfermedad suele ser complejo al comienzo ya que estos síntomas suelen confundirse Con otro tipo de enfermedades como la gripe o mononucleosis también conocida como enfermedad del beso Y es una infección viral que causa fiebre, dolor de garganta e inflamación de los ganglios linfáticos con mayor frecuencia en el cuello Existen distintos tipos de linfoma y uno de ellos es la enfermedad de Hodgkin Los otros se conocen como no Hodgkin y si estos no son tratados a tiempo, se producen consecuencias fatales dentro de los siguientes seis meses de la aparición de la enfermedad Se estima que el año mueren aproximadamente 200,000 personas por consecuencia de la enfermedad Y se diagnostican unos 350,000 siendo las personas de 60 años los más susceptibles.Octima ¡Suscríbete al canal!